¡Suscríbete al canal! A menudo al mismo cielo, no tan lejos este infierno amenaza con llover Vienen de las sombras, de su propia condición Les persigue la desdicha y hay un muro en cada esquina saboteando al corazón Se hace dura la coraza para poder soportar Las espirlas, el destino, los caprichos, el azar Y todo sigue igual, a morir o matar Si hay un Dios, vaya fracaso, es tan salvaje la avaricia que hay en esta humanidad Si hay un Dios, vaya fracaso, es tan salvaje la avaricia que hay en esta humanidad Suenan las sirenas Que vienen de la ciudad Hoy las plazas son noticias y otra vez la policía que se empeña a maltratar La derecha es la codicia Y la izquierda va detrás Que se pudra el congreso con la mierda que hay adentro y volvemos a empezar Se hace dura la coraza para poder soportar Las espirlas, el destino, los caprichos, el azar Y todo sigue igual, a morir o matar Si hay un Dios, vaya fracaso, es tan salvaje la avaricia que hay en esta humanidad Si hay un Dios, vaya fracaso, es tan salvaje la avaricia que hay en esta humanidad Si hay un Dios, vaya fracaso, es tan salvaje la avaricia que hay en esta humanidad Si hay un Dios, vaya fracaso, es tan salvaje la avaricia que hay en esta humanidad Gracias por ver el video